Comienzan las promesas para el partido contra Holanda, contame cómo es esto. Y esto es muy simple, llegamos hasta acá con una promesa, si Argentina llegaba a la semi, nos pelábamos la cabeza, pero se nos ocurrió que íbamos a dejar media promesa para la final, entonces nos pelábamos la mitad de la cabeza y si Argentina sale campeón, se viene el corte total. ¿Se vinieron con un hotel prácticamente? Hotel rodante, impecable, fuimos a San Pablo, octavos, fue una fiesta muy bien organizado, de ahí venimos para Río, otra fiesta, Río-Buenos Aires. ¿Cuántos son? Sí, éramos seis, después empezaron las bajas, cinco, se van sumando, somos tres, va variable. ¿Cuál es el sacrificio que están dispuestos ustedes a brindar? Una promesa, digo acá, yo recién vi a un chico que se estaba cortando el pelo. No, nosotros vamos a hacer un viaje, un segundo viaje, nos vamos a Rusia. A Rusia, a Rusia, si ganamos. Nos vamos a Rusia. ¿Esa es la promesa? Sí, sí, si ganamos ya estamos pensando para Rusia, ni hablar, a seguirlo todo el mes. ¿Vos tenés alguna promesa? Sí, voy a ir caminando a la Virgen de Necochea, que es muy lejos. Llegó la hora de la verdad, el equipo respondió, pero hay que ayudarlo, digo, ¿qué promesa tenemos en mente para el partido del miércoles? Bueno, yo como mi señora Janito me apoya en todo, voy a prometer que llego a Necochea después de salir campeones. Gorda, no voy a ir a ver el turismo carretera a Oscar Cabalén si salimos campeones. Eso debe ser mucho en tu caso. Y en mi caso sí, porque yo sigo mucho a Jonito de Benedicti y a Franco de Necochea, que les mando un beso grande. Y bueno, ya te digo, no pienso ir a ver el turismo carretera a Oscar Cabalén de Córdoba si Argentina sale campeón. Hace 20 años que estoy con mis señores y prometo seguir creyéndola como hasta ahora. Te robo un segundito más, el 4 de julio fue el cumpleaños de Dieguito, mi hijo, y no pude estar con él. Te quiero mucho. Sale campeón, otro viaje de boda. Te quiero mucho. Bueno, jugate. Yo, y mucho, no me voy a jugar. Mirá, este me dice, ¿por qué no dejás de fumar? Yo voy a prometer cuatro días, así no miento. ¿Cuatro días sin fumar? Cuatro días, vos sabés lo que es cuatro días. Ya se empezó a acomodar el Mundial, lo único que falta es ganar a Holanda, entonces. Sí, sí, hay que ganar. Ganamos seguro, metemos el segundo maracanazo y, bueno, no sé, salimos a festejar y a cumplir todas las promesas que se hacen. Un sacrificio hay que brindar, una promesa, ¿qué tienen en puerta ustedes? Y estábamos pensando, estábamos pensando y una picante puede llegar a ser tintura, el pelo, cualquier color, el color que, tiramos una moneda y el que salga y bueno. El color de la tintura te lo digo ya, rosa, si no, no es sacrificio. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale, rosa tiene que ser. Yo no le he pensado mucho, pero yo no tengo drama. Si Argentina sale campeón del mundo, rosa, verde, así, a lo, Denny Rodman, multicolor la cabeza. ¿No vas a ver más Atlético? Imposible, imposible. No, Atlético es pasión, la verdad. A lo sumo puedo decir que no voy dos partidos locales. Listo, cuatro fechas sin ir a ver Atlético. ¿Cuatro fechas sin ir a Atlético? Bueno, bueno, la banco, cuatro fechas sin ir a Atlético. La banco, la banco. Listo, yo me tiño de rosa y me pongo en bola en el Pan Fest y me meto al mar, así. Todo, o sea, no te falta nada. No, 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 no. Seguro que Argentina sea el campeón y vamos a cumplir la promesa, seguro.